Los nidos con forma de olla son aquellos grandes, que tienen varios centímetros de diámetro y varios de profundidad, como lo de las águilas y del carancho. El águila coronada emplea palos y ramitas para hacer el nido, internamente hojas y pastos. Lo ubica en los árboles y en torres metálicas. La postura es de un huevo blanco con pintas y manchitas grises. El nido del águila negra es grande, voluminoso. Emplea palitos. Pone un huevo blanco con tenues rayitas grises, pintas y manchitas castañas. El nido del carancho es construido con palitos, tallos de plantas, cueros, hilos, trapos, huesos, fajas, pelos, cerdas, plumas y otros elementos. Lo ubica en los árboles sostenidos en las ramas o a veces sobre el nido de cotorras. También en columnas de cemento. Pone tres huevos, muy raro cuatro, de color marrón rojizo. El periodo de incubación es de 30 días y los pichones permanecen en el nido 50 días. Pone dos huevos, muy raro cuatro, de color marrón rojizo. Más polования ñ Más poledereen rojizo. Hay purés, sir. ¡Gracias!